Hola, muy buenas noches. La joven de Puerto Real, Paloma Fantova, recibía anoche en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández la Venencia al baile, en lo que ha sido la segunda jornada del Festival Flamenco de la Mistela. Hablaremos de la Venencia, también de otros asuntos que destacan dentro de la actualidad de hoy jueves 6 de junio. Izquierda en Progreso, Izquierda Unida valora positivamente el descenso de parados en mayo en nuestra localidad por segundo mes consecutivo e insta a las administraciones competentes a poner en marcha nuevos planes de empleo e inversión. El vicepresidente de la Junta y la consejera de Hacienda se volverán a reunir con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para tratar la situación de asfixia económica de los ayuntamientos andaluces. La Consejería de Economía pone en marcha el programa de apoyo y fomento del trabajo autónomo dotado con más de 51 millones de euros para 2013. La nueva convocatoria está abierta hasta el 1 de julio. Y en Deportes, este sábado 8 de junio se celebrará en nuestra localidad la novena edición de los Juegos Municipales de Ajedrez que organizan la Delegación de Deportes y el Club Ajedrez Los Palacios. El Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández sigue recibiendo durante estos días a los artistas incluidos en el Festival de la Mistela 2013. Anoche tuvo lugar uno de los momentos más importantes de este evento cultural, la entrega de la Venencia flamenca, distinción con la que se reconoce a los nuevos valores de este arte en sus diferentes disciplinas. En esta edición, la Venencia se ha otorgado al baile de la joven de Puerto Real Paloma Fantoba. La comisión organizadora del Festival Flamenco de la Mistela, formada por la tertulia cultural flamenca El Pozo de las Penas y el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, ha decidido conceder la Venencia flamenca 2013 al baile de la joven de Puerto Real Paloma Fantoba. Una distinción que entregaban anoche en la segunda jornada del Festival de la Mistela, el presidente de la tertulia, Juan Bautista Bodí, y el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle, y que se manifiesta en la forma esculpida en la figura obra de Jesús Gavira. La bailaora se mostró contenta y agradecida por el gesto otorgado por los amantes del flamenco en los palacios y Villafranca. Agradecer enormemente este premio que me han reconocido por mi carrera, que es el baile, que llevo luchando desde que soy muy chiquitilla, y que para mí es un orgullo que sea el primero, que se me reconoce por lo que hago y que sea en mi tierra, en Andalucía. El presidente del Pozo de las Penas habló de la Venencia como el premio más importante y antiguo que se entrega desde la peña hacia las diferentes disciplinas, ya sea cante, baile y toque, concretando que el otorgado este año quiere destacar la impronta y la categoría excepcional del arte que manifiesta Paloma Fantoba. Además, Bodi dijo que de momento la comisión que ha ido eligiendo a las penencias entregadas hasta ahora lo ha hecho siempre con mucho acierto. Hasta ahora no nos hemos equivocado y estamos seguros, seguros, que con Paloma no nos vamos a equivocar tampoco y eso nos lo va a demostrar después aquí. Así que, darle la enhorabuena a Paloma y a ustedes, darle las gracias por vuestra asistencia y que pasemos un rato agradable con ella. Por su parte, el alcalde palacio Juan Manuel Valle deseó a la nueva Venencia la mayor de las suertes en su carrera profesional y valoró que este acierto en otorgar el premio a valores que luego confirman una proyección importante, es fruto de que en los palacios hay muy buenos aficionados y conocedores del hondo. También manifestó que, pese a la crisis económica, las diferentes instituciones y patrocinadores que trabajan en hacer posible esta cita están haciendo un esfuerzo importante para que se siga manteniendo en el calendario de festivales de prestigio. Yo espero que, conforme vayan mejorando los tiempos, podamos ir dando un salto en cuanto a la proyección exterior de nuestro festival, porque en el cariño que le estamos poniendo, en las horas que se le dedican para que sea una realidad, podremos mantenernos, no superarnos, porque es lo que estamos poniendo para que este festival sea del gusto de todos ustedes. En cuanto a la bailaora, decir que esta empieza a bailar desde niña y con tan solo siete años, protagoniza con Antonio Canales, Bailaor y Raíz. Con ocho años, gana un premio en televisión y con nueve, Farruquito la reclama para un homenaje a Farruco. También ha bailado con otras figuras como Antonio El Pipa o Joaquín Cortés. Ahora Paloma Fantova continúa su carrera en solitario y anoche lo hizo deleitando a los asistentes al Teatro Palaciego y bailando por diferentes palos, Seguirillas, Alegría, Soleá, para terminar con un fin de fiesta por bulerías. Pasamos a otros temas. Izquierda y Progreso. Izquierda Unida ha valorado positivamente el descenso de parados en mayo en nuestra localidad por segundo mes consecutivo. Así lo ha explicado el secretario de Organización, José Manuel Triguero, que se ha mostrado prudente para ver si se confirma esta tendencia de bajada del desempleo y que ha instado a las administraciones que tienen competencias en la materia a que pongan en marcha nuevos planes de empleo e inversiones que propicien contratos de calidad. Desde Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, valoramos de forma positiva la bajada de la cifra de paro del mes de mayo en los palacios y Villafranca. Ya son varios meses consecutivos con buenos datos y nos alegramos por las más de 400 personas que han encontrado trabajo recientemente. Somos responsables y consecuentes con lo que siempre hemos defendido, que los ayuntamientos no tienen competencias en materia de empleo, ni cuando mejoran los datos ni cuando son negativos. Por eso, volvemos a pedir un mayor esfuerzo a las administraciones que sí tienen estas competencias para que pongan en marcha planes de empleo e inversiones que propicien nuevos contratos de calidad más allá del amplio número de contratos parciales y precarios. También valoramos el gran esfuerzo del ayuntamiento, que sigue trabajando por traer planes de formación para los desempleados de nuestro pueblo, sigue dinamizando la economía local y fomentando nuestra agricultura, hostelería y turismo, asesorando a nuevos emprendedores, así como facilitando la llegada de nuevas empresas y visitando empresas que ya tienen consolidados numerosos puestos de trabajo en los palacios y Villafranca. Según los datos oficiales del INEM, el paro registrado en los palacios es de 5.305 personas, 263 menos que el mes anterior, situándose la tasa de paro en el 20,5%. Si comparamos esta tasa de paro con la de otros pueblos, vemos como, por ejemplo, Utrera tiene un 23,5%, dos hermanas un 21,5%, o es hija que tiene el 22,7%, todos ellos con tasas de paro superiores a nuestra localidad. Ampliando la información al número de demandantes no ocupados, que incluye también a las personas con cartillas agrícolas, en los palacios serían 6.982 personas las que buscan empleo, 328 menos que el pasado mes, cifra que ha bajado de los 7.000 por primera vez desde el año pasado. Por tanto, desde Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, valoramos de forma positiva la bajada de las cifras de paro en los palacios y Villafranca, aunque somos prudentes hasta que se confirme esta tendencia en los próximos meses, porque no vamos a conformarnos y vamos a seguir luchando para que las Administraciones que tienen competencia en materia de empleo pongan en marcha planes de empleo e inversiones que beneficien a los desempleados de nuestra localidad. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, y la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, mantendrán el próximo 19 de junio una reunión con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la que volverán a abordar la situación de asfixia de los ayuntamientos, como ya ocurriera en la reunión que mantuvieron el pasado mes de diciembre. El vicepresidente de la Junta ha explicado que en la citada reunión se abordará la situación económica financiera de los ayuntamientos, y especialmente de aquellos que más necesitan una ayuda desde el punto de vista institucional, tanto del Estado como de la comunidad. Según ha apuntado, existe en estos momentos la necesidad de más de 50 ayuntamientos de todos los colores políticos de contar con una línea de financiación que permita rescatar del agobio económico financiero a estas corporaciones locales. En su opinión, también se requiere con urgencia de una ley de financiación local. Valderas ha indicado también que la Junta de Andalucía va a pedir a Montoro que el compromiso que el Gobierno adquirió de ayudar económicamente a cinco ayuntamientos andaluces, como son Jerez de la Frontera, Barbate, los Palacios y Villafranca y la Línea de la Concepción, se ponga en marcha de manera definitiva. Algo que también viene reclamando el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle, en la ronda de contactos que ha venido manteniendo recientemente con los alcaldes de estos municipios afectados. Junto a la situación económica de las corporaciones locales, Valderas va a trasladar a Montoro la posición del Gobierno andaluz en relación al anteproyecto de la reforma de la Administración local y que, a su juicio, va a hacer mucho daño a la autonomía municipal. La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha el nuevo programa de apoyo y fomento del trabajo autónomo, una iniciativa dotada con más de 51 millones de euros para 2013. Un presupuesto que se destinará al desarrollo de un conjunto integral de líneas de actuación dirigidas principalmente a crear empresas y empleo, a consolidar y fortalecer el sector y a desarrollar la cultura y la actividad emprendedora en el autoempleo. Este programa está dirigido a trabajadores autónomos que tienen residencia y domicilio fiscal en Andalucía, considerándose como tales tanto las personas físicas que ejercen una actividad económica de forma habitual, personal, directa y por cuenta propia, dando o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena, como las asociaciones profesionales del trabajo autónomo de carácter intersectorial inscritas en el registro correspondiente de esta comunidad. Seis son las nuevas líneas de actuación destinadas a incentivar al sector creación y consolidación de empleo en el trabajo autónomo, creación de empresas de trabajo autónomo y consolidación empresarial, fomento de la innovación en el trabajo autónomo y promoción del mismo. La convocatoria para acceder a estas ayudas estará abierta hasta el próximo 1 de julio y la solicitud se realizará preferentemente por vía telemática a través de la oficina virtual de la Consejería de Economía, aunque también podrá presentarse físicamente en todos los registros de la Junta de Andalucía. Quienes opten por presentar la solicitud telemáticamente deberán disponer de un certificado electrónico reconocido, es pedido por cualquiera de los prestadores de servicios de certificación reconocidos por la Administración de la Junta. En caso de no disponer de dicho certificado, una vez que la persona interesada haya cumplimentado la solicitud online, podrá acudir al servicio de atención a la ciudadanía de la Consejería de Economía para que se la presenten desde allí. La Fundación Andalucía Emprende ha escrito a la citada consejería actuará como entidad colaboradora en la gestión de las subvenciones reguladas en este programa a través de sus 214 centros de apoyo al desarrollo empresarial distribuidos por toda la comunidad, uno de ellos en los Palacios y Villafranca. De este modo, las personas interesadas en obtener información de estas ayudas, así como asesoramiento y apoyo en su tramitación, podrán contar con la asistencia de su personal técnico especializado en creación y desarrollo empresarial, que le facilitará la complementación, el registro, la tramitación y la validación de las solicitudes por medios telemáticos. Con las ofertas de empleo que han llegado hoy hasta nuestra redacción, procedente del Servicio Local de Andalucía Orienta, nos marchamos unos minutos a publicidad y regresamos con más noticias. Sevilla de Ópera busca joven actriz o actor para espectáculo infantil con experiencia en la materia y conocimientos musicales. Duración del empleo mínimo tres meses, comienzo el próximo mes de septiembre. Adelante a selección y formación selecciona cocinero para una importante cadena hotelera a nivel internacional, hoteles de cuatro y cinco estrellas en Alemania. Se responsabilizará de la preparación de los platos de la cocina, contribuyendo a la mejora permanente de la oferta culinaria de calidad, dando el mejor servicio, tanto a los huéspedes como al personal. Requisitos, formación específica en hostelería y cocina, experiencia previa en puesto similar y conocimientos gastronómicos demostrables, imprescindible conocimientos medio-alto de alemán, valorable inglés. Se busca conductor profesional para taxi con permiso de conducir BTP para trabajar temporada de verano en la provincia de Huelva. Formate busca colaboradores cualificados para desarrollar contenidos didácticos, así como para impartir sesiones webinar y creación de videotutoriales. Retomamos la edición informativa de este jueves 6 de junio. La primera jornada sobre pautas de autocuidado de estética oncológica se va a celebrar el próximo jueves 13 de junio en el restaurante Manolo Mayo. Se trata de una iniciativa que organizan la Ortopedia Gerardo León y Rituales Centros Holístico y en la que colaboran varios centros y asociaciones locales, además de la Delegación de Sanidad del Ayuntamiento Palaciego. Mensana y Corpo Ressano. Este es el lema de la primera jornada sobre pautas de autocuidado de estética oncológica que se celebrará en nuestra localidad el 13 de junio y que está dirigida principalmente a personas que hayan pasado o que estén pasando por esta enfermedad así como para familiares y vecinos interesados en esta temática. La asistencia será gratuita aunque los interesados deberán confirmar su participación a través de los siguientes teléfonos 95 581 09 25 de Gerardo León o bien al 95 581 68 20 de Rituales Centro Holístico. La jornada comenzará a las 6 menos cuarto de la tarde con la recepción de los asistentes. La primera ponencia que correrá a cargo de Mercedes Gómez versará sobre el maquillaje en el paciente oncológico. La segunda será sobre tratamiento ortopédico y fisioterapéutico para pacientes con cáncer de mama y la ofrecerán a León. Mientras que la tercera ponencia que correrá a cargo de María Rosa Fernández se centrará en recuperar la mirada activando el crecimiento natural de las pestañas y cejas. A las 7 de la tarde habrá una pausa para café y se celebrarán varios sorteos. La jornada se retomará con un taller práctico de pañuelos y proyección sobre las prótesis capilares. Para concluir habrá intercambio de experiencias y una mesa redonda sobre esta temática. Durante la jornada de hoy jueves Faustino Carmona ha completado la novena etapa de su desafío solidario. Salí esta mañana desde Aldea Nueva del Camino y ha concluido en Grimaldo, en la provincia de Cáceres. El Aleta Palacigo afronta mañana la recta final de su ruta que tendrá como punto culmén nuestra localidad. Hasta el momento ha recorrido unos 650 kilómetros. Las previsiones apuntan a que este próximo domingo llegará a Mérida y a principios de la semana que viene pisará tierras andaluzas. De nuevo, mucho ánimo para este deportista solidario de los palacios. Y en la actualidad deportiva nos centramos en ajedrez porque como cada año por estas fechas la Delegación de Deportes del Ayuntamiento Palaciego y el Club Ajedrez Los Palacios celebran los tradicionales juegos municipales que seguirán teniendo como escenario el Colegio Público Juan Hidalgo. Esta cita local con el ajedrez tendrá lugar este próximo sábado 8 de junio que será cuando se celebre una nueva edición de los Juegos Municipales en su novena edición que dará comienzo a las 9 y media de la mañana y se prolongará hasta las 2 de la tarde. Los jugadores participantes proceden de los diferentes colegios e institutos de nuestra localidad y se distribuyen por categoría que van desde las sub-8 hasta las sub-20. El sistema de juego será el suizo, con reloj, teniendo las partidas un máximo de 45 minutos de duración. El presidente del Club Ajedrez Los Palacios Vicente Landero nos comunicaba que espera al menos una participación de medio centenar de jugadores en una cita que goza ya de gran tradición entre los aficionados palaciegos. Recordar que el Club Palaciego tiene varios equipos de ajedrez y muchos de sus jugadores han recalado en sus filas gracias a la celebración de estos Juegos Municipales cuya organización también depende de la Delegación Municipal de Deportes. Pues en Deportes la actualidad pasa como hemos visto por el ajedrez. Muy bien, ahora es el momento de la previsión meteorológica para mañana viernes. La jornada de mañana viernes se presentará con intervalos nubosos, alternando las nubes bajas más abundantes a primeras horas con las de tipo medio y alto. Nubosidad de evolución diurna en el interior, principalmente la Sierra Norte, donde hay posibilidad de algunos chubascos débiles y dispersos por la tarde. Temperaturas en ligero a moderado descenso con mínimas de 14 grados y máximas de 25. Los vientos soplarán del suroeste flojos, predominando moderados por la tarde. Antes de concluir la presente edición informativa, les recordamos que mañana viernes Televisión Los Palacios les ofrecerá, después de la edición informativa, un nuevo a debate que en este mes, como pueden comprobar, se va a emitir un día después de lo habitual, el viernes. Mañana analizaremos, por tanto, la situación económica actual y nuestros invitados, personas representativas de diversos ámbitos, podrán plantear, analizar y también debatir sobre posibles soluciones a la situación de crisis actual. Pues hasta aquí la información local por hoy. Volvemos mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.